Los versículos del capítulo 23 son prácticamente una exhortación al pueblo que José aprendió a amar y liderar durante toda su vida. Él ya estaba anciano, sabía que pronto descansaría, por eso llamó la atención de su pueblo para Dios su pacto y la necesidad de obediencia. El versículo 3 destaca dos hechos importantes que José trajo a la memoria de su pueblo. Vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho. Era un hecho consumado de que Israel había visto centenas de veces la acción de Dios para protegerlos, para destruir a las naciones enemigas. Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. No era la fuerza del pueblo, sino de Dios que los había establecido en Canaán. El pueblo necesitaba que se le recordara de que si hoy podían habitar tranquilos en una buena tierra, la honra y la gloria se la debían dar a Dios. Los versículos 5 y 6 también forman un importante concepto para la vida cristiana. Y Jehová vuestro Dios a las naciones las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia. Y vosotros poseeréis sus tierras. Como Jehová vuestro Dios os ha dicho, esforzaos en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. A pesar de la garantía del éxito se debía a la presencia de Dios y de su fidelidad con sus promesas, Más allá de eso, Josué le recuerda a Israel de que la parte que le corresponde es esforzarse y mucho para obedecerlo. Así también nuestro caminar debe estar fundamentado en la certeza que él es capaz de cumplir lo que prometió y de que nuestra parte es hacer nuestro mejor esfuerzo para seguir sus caminos. El versículo 11 es muy especial. Josué sabía que la única forma de ser felices en este mundo es colocando a Dios en primer lugar. Otra mención esencial para el pueblo de Israel, fue realizada en el versículo 15, donde dice que así como Dios fue fiel al cumplir todas las buenas promesas que había hecho, también sería fiel para cumplir todas las amenazas o maldiciones que resultaban de la desobediencia persistente de su pueblo. Dios es maravilloso, Dios es maravilloso, santo, fiel, justo, misericordioso, hace todo lo que no podemos hacer, cumple sus promesas y ejecuta sus propósitos. ¿Por qué no apegarnos a él hoy con toda nuestra fuerza, buscar, amar, obedecer de todo corazón? Señor, sin duda, vale la pena. Señor, gracias a percibir una vez más que vale la pena, que es importante, relevante, trascendente para nuestra vida, confiar, depender, amar y obedecer tu palabra. Señor, ayúdanos para que así sea. Bendice a todos, no importa la situación que estén enfrentando, que puedan tener la seguridad de tu presencia y compañía. Oramos, agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, amigos. Un abrazo y será hasta mañana, si Dios quiere. Amén.